Bajo sus alas habito seguro, en tensa noche y en cruel tempestad. Confiar yo puedo, pues sé que Él me guarda, me ha rescatado su inmensa bondad. Seguro estoy, seguro estoy, ¿quién de Jesús me separa? Seguro estoy, sí seguro estoy, salvo y seguro Él me guarda. Bajo sus alas refugio yo tengo, con ansia búscale en mi corazón. Cuando me asaltan del mal tentaciones, Jesús me brinda sin par protección. Seguro estoy, seguro estoy, ¿quién de Jesús me separa? Seguro estoy, sí seguro estoy, salvo y seguro Él me guarda. Bajo sus alas hay gozo inefable, seguro estoy del feroz tentador. Si enfermedad o tristeza me agobia, Cristo me extiende su mano de amor. Seguro estoy, seguro estoy, seguro estoy, ¿quién de Jesús me separa? Seguro estoy, sí seguro estoy, salvo y seguro Él me guarda.